hola amigos vamos a ver cómo entrar al modo facebook en este moto g22 con android 12 y vamos a proceder a apagar lo que es el equipo más que nada esto se utiliza para puedes hacer software en lo que es el equipo o si quieren hacer alguna reparación vamos a apagar lo que es el equipo como les dije vamos a esperar a que se apague totalmente ya una vez que se apague vamos a presionar lo que botón volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos vamos a esperar a que aparezca lo que es un menú y aquí ya debería aparecer lo que es el modo facebook a veces no sale a la primera así que hay que tener paciencia y más que nada esto sirve para hacer software puede ver si quieren flashear el equipo o hacer alguna reparación igualmente si quieren salir del modo facebook simplemente le dan volumen abajo hasta donde dice power of o apagar le dan ahí y le dan el botón de encendido como se dan cuenta aparece varias opciones la otra manera de salir del modo facebook es dándole al botón de encendido donde dice estar y el equipo se va a reiniciar también podemos pues simplemente apagarlo como le dije así de fácil podemos salir del modo facebook como les comenté más que nada se utiliza para hacer alguna reparación en el equipo también les comento que si su equipo no sirve lo que es el botón de encendido y quieren entrar al modo facebook simplemente presionan el volumen abajo y conectan lo que es el equipo a lo que es una pc y ya entraría en modo facebook obviamente tiene que estar apagado para hacer ese proceso eso es en el caso que quieran hacer software o alguna reparación en el equipo y pues no funcione lo que es el botón de encendido y eso sería prácticamente todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo en otro vídeo adiós